Muy bien, seguimos en vivo desde el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba en esta noche tan especial. ¿Qué tenemos en este bloque, Ariel? En este bloque vamos a hacer un recorrido por distintas imágenes que están tomando nuestros móviles de lo que pasa en cada uno de estos museos. La verdad que uno se queda admirado con todos los objetos, todas las cosas históricas, atractivas y también más modernas que tienen nuestros museos. Con el patrimonio, exacto. Que se hace accesible un montón de gente que durante el día por ahí no puede acercarse y que aproveche esta instancia para acercarse, para conocer de qué se trata, para ponerse en contacto con nuestra identidad viva. Estamos viendo imágenes de lo que es ahora, en estos instantes, son imágenes en vivo del Museo de Paleontología. Realmente estamos muy contentos como parte de la organización de todo esto, de la respuesta que hemos tenido por parte de los cordobeses. Pueden ver ustedes, pueden verse también en esta noche tan especial. Además, mi interesante de esta noche me parece que es no solamente accesible a grandes, sino también que pueden venir en familia con los niños. Si no es más lejos, en esta imagen que estamos viendo allí en el Museo de Paleontología, es uno de los museos más visitados y más requeridos por los niños. Los dinosaurios, que son atractivos para todos los niños. Usted que tiene niños lo sabe muy bien. Del mismo modo, el Museo de Antropología. Todos están pensando también, les recordamos, para las vacaciones de julio, están abiertos los museos y están pensando actividades particulares y específicas para disfrutar con nuestros niños. Y si no tienen niños, busque un sobrino, busque una excusa ahí rápida para poder visitar parte de estos museos. Que realmente vale la pena. Bueno, te propongo que nos vayamos al Museo de Psicología, que en este momento en realidad ha salido de donde funciona habitualmente. Están en la calle Casero 51, con una muestra muy especial de juguetes del Bicentenario. Pero vamos a conocer además qué otras cosas tienen. Es una noche especial porque estamos festejando el cumpleaños de la patria. En este sentido, todos los museos y el programa en general está haciendo un esfuerzo específico para generar programaciones que celebren la ocasión de en donde estamos. El programa tiene pensado algún tipo de cuestiones que están vinculadas a las prácticas de los ícolos. En ese sentido, tenemos un rincón de juegos infantiles de la época de la colonia, es decir, con valeros, trompos y distintos tipos de rayuelas para poder reflexionar en el sentido de cómo era la niña y la infancia en aquellas épocas. También va a haber una serie de computadoras donde los participantes que pasen por allí van a poder hacer una serie de tests al respecto de los tiempos atencionales. La otra actividad de interés es una actividad que nosotros llamamos Cuéntame tu vida. Le pedimos a la gente que dé su testimonio al respecto de cómo ha sido su primera vinculación con la psicología. Vamos a estar en la calle Caseros, en la esplanada que sigue de la Facultad de Derecho. Allí van a estar los juegos de niños, los tests para que la gente haga y se lleve su indicación y también, sin duda, el Cuentame tu vida. Seguimos transmitiendo desde el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba en esta noche tan especial, en la noche de los 200 apacitos nada más del Bicentenario de la Patria. Está conmigo aquí Lautaro Blato, él es presidente de la Federación Universitaria de Córdoba, que han estado y están con una actividad muy especial. Contanos de qué se trata, Lautaro. Bueno, en esta noche decidimos, desde la Federación Universitaria de Córdoba, acompañar a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y organizamos una actividad conjunta que tiene que ver con entregar a todos los visitantes copias del Manifiesto de la Reforma, que es un facsímil de la publicación número 10 de la Gaceta Universitaria, donde se publicó este manifiesto. Por ahí nosotros entendemos que la universidad ha aportado a este camino de 200 años, no solo en el hecho puntual de lo que fue el Congreso de Tucumán en 1816, sino también antes y después. Y la Reforma Universitaria creemos que es un hito que está enmarcado en esta historia, en esta construcción de la historia argentina y de la identidad argentina. Exactamente, anticipándonos un poco lo que va a ser el Bicentenario de la Reforma de 1918, justamente, que ya la universidad se está preparando con muchísimas actividades. Y bueno, me imagino que... Bueno, justamente hace menos de un mes estuvimos firmando un acuerdo junto con el Rector y el Secretario de Asuntos Estudiantiles para reeditar la Gaceta Universitaria, que ha sido uno de los mayores canales de expresión del estudiantado en la Universidad de Córdoba. Y por eso, en este camino hacia los 100 años de la Reforma, estamos preparando su reedición a partir de poquito tiempo. Entonces, repasemos, Lautaro. Ustedes estuvieron repartiendo esta copia de la Gaceta recién en el Museo Histórico, ¿verdad? Exacto. ¿Y ahora dónde se van? Para la gente que quiera sumarse. Bueno, ahora vamos a estar visitando el Museo Casa de la Reforma, que queda donde está el Hospital de Clínicas. Y ahí vamos a estar interviniendo también, entregando copias del manifiesto. Y además hay muchísimo material sobre la Reforma Universitaria para que todas las personas puedan visitarlo. Y acercarse. Muchísimas gracias, Lautaro. Nosotros nos trasladamos ahora al Museo de Antropología una vez más, porque allí tiene lugar un taller de percusión muy interesante para aquellos que quieren sumarse también y participar. Señoras y señores, con ustedes, los afrodescendientes, en el día de la patria. Así se vive la noche en el Museo de Antropología. Esto es un quilombo, y en realidad sí es un quilombo. Estamos en la noche previa a los 200 años de independencia de nuestro país, y esto es lo que prepara la Universidad Nacional de Córdoba para todos ustedes. Seguimos desde el estudio, dale, sole, con el cierre de esta transmisión. Muchas gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! Impresionante realmente las imágenes de lo que fue el taller de percusión ahí en el Museo de Antropología volvemos ahora con Leandro Leandro, las redes explotaron la convocatoria fue muy interesante los cordobeses respondieron pero contanos por qué estamos transmitiendo en streaming qué es esto y cómo se inserta la política de la universidad en las redes Bueno, está bueno poder contar un poco cuál es la idea de esto que estamos haciendo hoy tiene que ver con la necesidad de la universidad de poner sus conocimientos pero también de poner sus actos culturales académicos también a disposición de la ciudadanía este ejercicio que estamos haciendo hoy esta transmisión forma parte de un proceso que se viene dando que venimos dando de la Prosecretaría de Comunicación Institucional de la universidad desde hace más o menos un año empezamos a hacer la primera transmisión en vivo por redes sociales y por nuestro canal de YouTube en ese momento fue el cierre académico del año pasado después vinieron dos asambleas universitarias una que consagró dos nuevas facultades para nuestras universidades otra que eligió al rector que gobierna la Universidad Nacional de Córdoba en cada una de esas instancias estas transmisiones fueron arriesgando un poco más comenzamos poniendo una cámara seguimos poniendo una conducción hoy estamos con más de 30 personas abocadas a esta cobertura con coberturas especiales en los museos con el piso obviamente que funcionando acá pero con mucha gente que desde la técnica hizo un aporte donde nosotros también aprendemos donde venimos aprendiendo a hacer este tipo de transmisiones para la gente que nos está viendo estas transmisiones contaron con móviles que se comunicaron y que mandaron su producción audiovisual desde los museos a través de los teléfonos de aplicaciones como Whatsapp y esas mismas notas se fueron levantando y se fueron incorporando a esta transmisión que estamos haciendo hoy por eso no quería dejar de agradecer sobre todo a los integrantes del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad a los técnicos a los camarógrafos a los que están manejando el switcher acá al lado nuestro que hicieron una tarea increíble y obviamente ustedes a los conductores a la gente que está atrás de cámara haciendo esto posible y esperamos que en nuevos eventos en nuevas transmisiones lo hagamos cada vez mejor y que cada vez más gente pueda encontrarnos nuevamente a través de internet y de las redes sociales para seguir compartiendo lo que la universidad tiene para ofrecer hay una apuesta entonces no solo de involucrarse y llenarse de tecnología sino una apuesta a que esta universidad sea más pública más abierta y pueda llegar más a la gente así es bueno ahora te invito a vos los invito a ustedes a que podamos ver lo que pasaba junto a Luciana Bollino en el Museo de Psicología bueno muchísimas gracias chicos y si como ustedes estaban relatando ya vamos cerrando esta transmisión especial de la noche de los 200 de los 200 años de nuestra independencia argentina en este momento nos encontramos en una calle muy característica de nuestra Córdoba estamos en pleno casero al 51 donde se encuentra el museo de la facultad de psicología nada más y nada menos que está desarrollando una serie de exhibiciones interactivas con la gente que va pasando y va transitando por este lugar en donde van a poder quienes participen a lo largo de estas horas y las horas que restan hasta las 2 de la mañana vamos a recordarlo van a poder ver y van a poder conocer aquellos juegos y juguetes que se usaban o se empleaban en la época del Bicentenario allá en 1816 ahora vamos a ver que están haciendo aquí hay una pequeña intervención en este momento que forma parte digamos de esas actividades nos vamos a interrumpir un poquito para ver de qué se trata y para que ellos nos cuenten de qué se trata esto y qué es lo que van ustedes a poder disfrutar en el momento que se acerquen hola chicos muchas gracias disculpen la interrupción queremos conocer de qué se trata esta actividad somos el de cuentos de psicología nosotros recitamos poesía contamos cuentos leemos cuentos en diferentes espacios que pueden ser instituciones museos o en estas ocasiones tan hermosas como que nos han invitado del museo de psicología y cómo se está viviendo esta noche especial esta la noche de los 200 años cómo han venido siendo digamos las repercusiones mucha gente cómo es la respuesta del público que se acerca y que los encuentra acá y la gente viene predispuesta y alegre digamos y viene con tiempo como para poder detenerse escuchar a dejarse narrar a dejarse tomar por la palabra y bueno eso es algo que retroalimenta un poco lo que hacemos perfecto bueno y entonces ustedes van a estar acá hasta las 2 de la mañana y la gente quien transite por estos lugares los va a poder encontrar y llevarse un grato recuerdo de un relato interesante con mucho color con autores cordobeses hoy estamos con autores cordobeses de todas las épocas perfecto muchísimas gracias chicos los dejamos continúen con su tarea gracias bueno chicos de esto es aquí estamos en el museo de psicología acá en pleno centro de nuestra Córdoba en la manzana jesuitica caseros 51 para quienes quieran venir acercarse tienen tiempo hasta las 2 de la mañana estas actividades lúdicas y de interacción permanente van a estar acá a disposición de todos ustedes los esperamos y nosotros nos despedimos de este móvil y de esta transmisión junto con los chicos allá en piso así que volvemos a ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias Luciana impecable tu trabajo y al igual que el de todos los cronistas que estuvieron en los distintos museos de la Universidad Nacional de Córdoba nosotros ya vamos llegando al final de esta transmisión de casi 2 horas y hay muchísima gente a la que agradecer por empezar a las autoridades de este museo histórico que nos han abierto las puertas de su casa para poder hacer esta transmisión agradecer también a la gente de Canal Escuela del Departamento de Cine de la Universidad Nacional de Córdoba que nos ha acompañado en esta transmisión a la gente del centro de producción exacto a los compañeros de ciencia y de curiosos por naturaleza que trabajan semana a semana para que la ciencia sea más pública y sea más de todos a la gente que trabajó también en los museos que hizo esto posible porque para abrir los museos hay mucha gente que se pone a disposición de los ciudadanos de Córdoba para recibirlos realmente ha sido un esfuerzo impresionante de muchísima gente yo por mencionar solamente algunos no me gustaría dejar afuera mucha gente pero un gracias muy especial a la gente de la Secretaría de Informática Fernando Mensacchi a Marcos Betucci a Nicolás Casco del área de Informática del Observatorio del área de Informática de la Biblioteca de la Facultad de Artes y también de Ciencias Exactas a la gente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología que fue quien dispuso esto organizó esta noche especial y a la gente del programa de museos que puso todo su trabajo y su capital intelectual a funcionar para que esta propuesta sea realmente atractiva agradecerle también a quienes nos siguieron a partir de esta transmisión ya sea por el canal el CBA24R o por nuestro canal de Youtube son más de 300 las personas que han estado involucradas en esta apertura de los 17 museos de la Universidad Nacional de Córdoba que van a tener sus puertas abiertas hasta las 2 de la mañana y con entrada gratuita al Centro de Producción de la Facultad ahora Facultad de Ciencias de la Comunicación que estuvo presente también colaborando y aportando a esta a esta tarea y a ustedes sobre todo que estuvieron ahí que hicieron esto posible y a la gente y a los ciudadanos de Córdoba que llenaron nuestros museos solo para compartir esta noche especial y que hacen que esta noche tenga sentido y que hacen que esta noche a horas nada más a una hora yo creo que falta para este Bicentenario de la Patria sea especial para nosotros para la Universidad Nacional de Córdoba y para todo el país ha sido un placer Ari compartir esta transmisión contigo lo mismo con vos Soledad con ustedes nos despedimos hasta el próximo evento la próxima ocasión que nos pongan en contacto y recuerden que las actividades los museos siguen hasta las 2 de la madrugada para que saquen esa fiaca y se lleguen hasta algunos de los museos a compartir esta noche especial muchas gracias hasta la próxima ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina